El 17 de julio de 2006 los servicios de emergencia del C4 en Ciudad Frontera recibieron una llamada que los dejó helados. Maté a mis hijos, estoy a una cuadra de la presidencia de frontera, por la calle Progreso. Inmediatamente después de recibir la llamada los cuerpos policiales comenzaron a movilizarse y llegaron al lugar en donde estaba el sujeto que minutos antes había confesado el crimen en contra de sus hijos quien no se opuso al arresto y dijo, los voy a llevar a donde dejé los cuerpos. La policía y el sujeto llegaron al lugar que les indicó el detenido, identificado como Carlos Roberto Mata Ramos, de 36 años de edad, y encontraron una de las peores escenas de crimen en la región centro de Coahuila. Los cuerpos de dos pequeños se encontraban recostados sobre el terreno, Roberto y su hermanita, América Jaqueline, Mata Jabalera, de 1 y 4 años de edad. Según Zócalo, el varón fue el primero en morir, su padre lo asfixió con una bolsa de plástico para después matar a su hija con una cuchillada en el pecho. Más tarde se supo que el sujeto se había divorciado de su mujer un año antes y tenía permiso para ver a sus hijos de vez en cuando. El día en que el padre mató a sus hijos los había llevado al centro comercial y a un circo, pero pocas horas antes de regresarlos con su madre, decidió privarlos de la vida cerca de la casa de los abuelos de los pequeños y les dijo que se iban a dormir viendo las estrellas. La prensa lo nombró el mata hijos y su confesión fue escalofriante, además de desconcertante. Me dio miedo que los niños fueran regañados por su mamá y por eso ya no quise dárselos. Otra de sus confesiones también dejó heladas a las autoridades, batallé un poquito con el niño, con la niña no, no más le di una cuchillada, lloró tantito pero se cayó, la niña me dijo cuando le clavé el cuchillo, me duele papi. La madre de los pequeños oxisos pidió pena máxima para el padre de sus hijos, y así ocurrió, el juez segundo del ramo penal, Giradier Huerta Rodríguez, condenó a Carlos Roberto, alias el mata hijos, a un total de 95 años de prisión sin derecho a ningún beneficio. Esta condena pasará a la historia porque fue la primera cadena perpetua que se dictó en contra de un criminal en el estado de Coahuila. Con información de Zócalo y Diario Coahuila anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!